Las actividades políticas y de participación ciudadana de más de 70 diferentes agrupaciones civiles estatales, rumbo a los siguientes comicios electorales en el año 2021, se encuentran detenidas a consecuencia de la pandemia por la presencia del coronavirus, reconoció Genoveva Acetina, presidenta de la Alianza Plural de Mujeres. Si bien la emergencia sanitaria estropeó el inicio de los trabajos políticos de esta organización de mujeres, que pertenecen a diferentes partidos políticos, que postulan por ganar espacios en la función pública y participar como candidatas en las próximas elecciones, esperarán un mayor tiempo para su inicio y no exponer así, dijeron, a sus familias. Tenemos la intención, nada más queremos esperar un poquito para no exponer a la familia, para que no salga la familia, no salgan los niños, queremos hacer eso, la labor, te repito, una labor altruista, para recolección de apoyos para la gente que la verdad viene una situación muy crítica, no solamente con la epidemia, la economía, mucha gente se está quedando sin trabajo, mucha gente no tiene ni cómo pasar el día y entonces tenemos que estar preparados para apoyar a esa gente. Estamos buscando la forma, estamos buscando la manera. La presidenta de la Alianza Plural de Mujeres, que agrupa a representantes de más de 70 organizaciones civiles, estableció que si bien la emergencia sanitaria les frena, de la misma manera los detiene la falta de recursos, por lo que están organizándose para iniciar su trabajo en el campo, una vez que la declaratoria de emergencia concluya. Estamos unidas y estamos tratando de hacerlo lo mejor dentro de cada uno de sus partidos, porque hay de diferentes partidos, tratar de unirnos para poder apoyar a la gente que lo necesita. Hemos de hecho, estamos programando programas sociales y de salud para, repito, va a quedar Cancún y todo el estado desgastado. Viene una situación que, ojalá y no, ¿verdad? Crítica económica, críticamente muy mal. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivisión, Héctor Belló.